Música 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 Comestracias! Que en nuestro baile, no me tiran los pies, pero no me tiran Si me tiran las tibes a tirarlas, oye que coche compro una regla No me tiran los pies, pero no me tiran los pies, pero no me tiran los pies Aquí camina un poquito, aquí camina pa' acá Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Mi coche, me felicito, eh eh ¡Vamos, un abrazo! ¡Vadricote! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!